Saludos a tu amigo y servidor Don Jorge, estamos aquí en Western Blood Fashion, aquí dentro del Centro Comercial Manchester y miren, que les parece, esta bonita verdad, para el próximo sábado 27 ahí en el Chachance ahí vamos a estar, tanto sus amigos de Western Blood Fashion y yo servidor, ahí vamos a estar con Lupillo Rivera con la adictiva y muchos, muchos más, los esperamos el próximo sábado 27 ahí en el Chachance para que nos acompañen y si necesitan ropa bonita, elegante, miren, ya me acabo de mercar esto que les parece, para subirnos allá al escenario y trabajar y servirles a ustedes gracias, que tengan buen día, tu amigo y servidor Don Jorge, bye